Les quiero pedir un favor a un amigo, a un pariente, a un conocido, díganle que se suscriba a Mapuchito Noticias en nuestro canal en YouTube. Es gratis y queremos llegar a los 10.000 suscriptores. Ya superamos casi casi los 9.300. Eso es gracias a vos, gracias a tu aporte, a tu compromiso, a tu acompañamiento, a tu envío de material, a tenernos presente siempre. Por eso, como te estamos agradecidos, también nos atrevemos a pedirte y como trabajamos para vos, que nos des una mano para tratar de llegar a los 10.000 suscriptores. Solo nos faltan 700. Dale click a la campanita, suscríbete a Mapuchito Noticias. Muy bien, en la continuidad de Mapuchito Noticias vamos a hablar con la concejal Roberta Escabo. ¿Cómo estás Roberta? Gracias por atendernos. ¿Qué tal Raúl? No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, hoy se conoció, lo que ya se está veniendo anunciando hace algunos días atrás, el paro de los transportistas de la comarca, de Ibirno y Patagones. Esto motivó que haya algunas gestiones donde el propio Intendente Pesati ha planteado que va a intentar dar las respuestas que ellos están necesitando. Pero ustedes ya habían tenido reunión con ellos hace algunos días atrás. Sí, en realidad recibimos, ingresó al Consejo Deliberante los primeros días de febrero una nota reclamando por esta situación. Nosotros igualmente, la verdad es que no tuvimos copia de esa nota, recién nos enteramos alrededor de ahora 15 días. Después de una reunión que tuve yo en realidad con la concejal Jorge Lina Castronobo y entre los temas que analizamos que estaban preocupando, nos enteramos que había ingresado una nota al Consejo Deliberante de Patagones, así que rastreamos y había también ingresado acá a Viedma. Y bueno, a partir de eso, alrededor de 15 días comenzamos a interiorizarnos en el tema y debido a eso y a otro tema más que tiene que ver con el subsidio del transporte público, habíamos decidido y decidimos la semana pasada convocar al Secretario de Transporte de la provincia, Juan Junca Grini, para ponernos en tema y ver qué era lo que estaba sucediendo y cuáles eran las diferentes alternativas respecto a esta situación, porque nos parecía que era un reclamo más que importante y atendible el de los transportistas. Sí, la verdad que por un lado está bueno que haya definiciones y que se les proponga, bueno, les pidieron una semana para volver a reunirse. Digo, está bueno esto, ¿no? De que se puedan sentar en una mesa a todas las partes y ver cuál es la mejor solución posible ante este reclamo, ¿no? Me parece que hubiera sido bueno que lo que haya llegado antes, ¿no? Que no esperemos el corte del puente con lo que esto ocasionó y representó para, no solo para los transportistas sino también para los vecinos, ¿no? Pero bueno, por otro lado, como te decía, está bueno que se sienten en una mesa a dialogar y bueno, a ver cuál es la mejor alternativa. El tema es que lo que les está exigiendo y los controles que se han hecho en los últimos días se han acentuado y lo que representa para ellos es claramente una dificultad para poder trabajar, ¿no? Para poder cruzar sobre todo de una ciudad a otra. Y me parece que es importante que tomemos este concepto de comarca que tanto nos gusta hablar y que en este caso tengamos una excepción, si se quiere, a la ley, a la norma, ¿no? Ver cómo hacemos para garantizar que ellos puedan estar dentro de la ley, cumplir con esta ley nacional, pero que puedan seguir ejerciendo su trabajo libremente y no se sientan perseguidos o como delincuentes, como alguno de los transportistas ha manifestado, ¿no? Seguro. Bueno, de igual manera, digamos que tanto las gestiones de ustedes como la de Pesati o la de los funcionarios de la provincia es de acompañamiento, intentar encontrar una respuesta a las definiciones que tiene que dar el Gobierno Nacional. Sí, exactamente, porque es un control que hace y realiza el Gobierno Nacional, como bien decís vos, y es incluso el Gobierno Nacional quien hace en todos los últimos 80 días esos controles de los que estamos hablando, ¿no? Lo cual llama bastante la atención porque en un contexto absolutamente difícil como el que estamos atravesando, que esos controles se intensifiquen y de esta manera la verdad es que parece bastante ilógico, ¿no? Y además, ellos no es que están diciendo, bueno, no queremos cumplir con las verificaciones y con los permisos, sino que necesitamos que la cuestión sea un poco más flexible porque para cumplir tienen que hacer o 300 kilómetros hasta Bahía Blanca o 500 hasta Arjen, con lo que ello implica, ¿no? No solo tener que trasladarse, sino quedarse unos días allá para realizar los diferentes controles que tienen que hacer, no solo del vehículo, sino los psicológicos. Y además cuando estamos hablando de transportistas que habitualmente recorren muy pocos kilómetros porque lo que están solicitando es justamente poder trabajar de una jurisdicción a otra, ¿no? Entre Vierna y Carmen de Patagones. Entonces me parece que es aplicar un poquito la lógica y el sentido común y que no sea el mismo Estado Nacional el que exige que se cumpla esta ley el que por otro lado lo sancione, ¿no? Que le facilitemos que esta tarea sea posible. Bueno, precisamente hay otro punto en cuestión, ¿no? Son las onerosas y muchas multas que durante estos días se estuvieron cobrando. Sí, sí, sí. Algunos han llegado a los 250.000 pesos de multa. Lo cual, por eso digo, la verdad es que resulta bastante lógico y bastante incomprensible lo que está sucediendo. Además, yo creo que el resumen más claro de lo lógico es el reclamo que ellos resumen diciendo queremos trabajar, queremos que nos dejen trabajar. No estamos pidiendo ni ir por fuera de la ley, ni no cumplir, ni mucho menos. Pero necesitamos trabajar porque de eso vivimos. Entonces que de un día para el otro se acentúen los controles de esa manera, tan exhaustivamente, y que ellos tengan que manejarse, como alguno de ellos ha dicho, ¿no? De manera sintiéndose casi absolutamente fuera de la ley, ilegales, incluso hasta como si estuvieran robando algo. Lo dijo el otro día, escuchaba unas declaraciones de uno de ellos, que sentían como que estaban, ¿viste?, tan por fuera, digamos, porque se avisaban entre ellos a ver si había controles o no. O sea, una cuestión absolutamente incómoda y que además ellos no están acostumbrados a hacer, ni mucho menos, ¿no? Y lo que están solicitando, te vuelvo a decir, es eso, que les permitan trabajar, poder cumplir con lo que marca la ley, pero en una cuestión dentro de un marco que tenga que ver con la lógica, ¿no? Camiones que no recorren más de 60 kilómetros habitualmente, diariamente, digamos, que tengan que hacer 300 o 500 para hacer una verificación, parece que es de bastante poco sentido común, ¿no? Seguro. Roberta, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Raúl, por el espacio de exposición. Un beso grande. Un beso, que estés muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Muy bien, así hablábamos con la concejal Roberta Escabo, quien contó las acciones llevadas adelante desde ese cuerpo del Consejo Deliberante, completamente, días pasados, y que, bueno, ahora también sabemos que ha tomado ya intervención directa el intendente de Viedma, Pedro Oscar Pesaz. Y dos comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video, reparamos tu celular. Visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361, Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027, o encontrarnos en Facebook como SaoCore, o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones, o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920-47-6681, al 52-1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Rápido todos los días. Deb метador todos los días. A Baído la Baída. Rod Hue.